Yo soy Stuart de Arcanos.com Recupera tu posición. ¿De qué te hablo, Virgo? Dinero, negocios, finanzas. Y para lograr esto, Virgo, nada te debe de tener. Sobre todo el conocimiento. Aquello que no sabes, pues lo aprendes. Aquello que careces, pues lo consigues como sea. Hay que suplir toda carencia, todo vacío, toda ausencia de soluciones. ¿Y esto por qué? Porque obviamente tus competidores están actuando de manera feroz. Y yo diría incluso que no me sorprendería que sea un mercado tuyo en el que tú te desenvuelves que dé lugar para cierto tipo de transgresiones. Para algo así como que hay gente que no respeta las reglas, que puede que actúe en su negocio, quién sabe, al margen de la ley. Se ve que hay gente aquí terrible, dispuesta a todo con tal de ganar. No te estoy diciendo que entres tú a tallar con ese mismo estilo. Pero no, por supuesto, si lo haces, es decisión tuya, asume las consecuencias. Pero yo estoy seguro que, Virgo, tú no eres ese tipo de emprendedor. Entonces recuperarás tu posición, la que pareces haber perdido, no en gran cuantía, pero sí algún tipo de impacto, precisamente por las malas artes, por las mañas de esta gente que no tiene escrúpulos. Pero en tu caso, tú lo harás todo de la manera correcta. Siempre con la frente en alto, siempre dando pasos en la dirección correcta, siempre haciendo algo de lo que estés orgulloso, porque así será. Vencerás en buena lit. Les derrotarás como siempre debe hacerse, de manera que incluso los tuyos te mirarán con orgullo. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Haya paz para que haya crecimiento. ¿De qué te hablo, Virgo? Trabajo. ¿Qué veo aquí? Puede darse una situación de conflicto, una situación en la que tú quizá reclames, exijas algo frente a un cambio intempestivo, inesperado, sorpresivo y además inconveniente para ti. Algo pues que no te va a resultar agradable de ninguna manera. El problema aquí, como te digo, es que si tú reclamas demasiado, quizá en un tono airado, quizá de una manera que sea considerada como impertinente por tus superiores, tus jefes, en fin, sea como sea la organización por la cual tú trabajas. Oye, lo pueden tomar a mal. Les puede realmente disgustar mucho y pueden tomar decisiones bastante negativas en cuanto a ti, ¿no? Que incluso puede llegar esto hasta, oye, no queremos, ¿no? Pero una situación hasta de despido, ¿no? Ya sé que sería algo absolutamente injusto, pero lamentablemente son otros quienes tienen la sartén por el mango, son otros quienes tienen el poder. Entonces, si vas a reclamar, si vas a exigir algo, tiene que ser con absoluta ecuanimidad, tranquilidad, de una manera, pues como digo, que haya paz, ¿no? Que haya armonía, que no perciban ningún tipo de exacerbación de los ánimos de tu parte, para que no solamente, pues, no malinterpreten, sino que no tomen decisiones que después no te van a convenir, que te van a perjudicar. Entonces, modera tus afanes, modera tus reacciones, por más que te parezca que esto amerita un reclamo fuerte y airado, no lo hagas. Porque además yo veo que puede haber personas que por ahí te dirán, sí, no te preocupes, todos juntos vamos a reclamar, qué sé yo, haremos huelga, lo que sea, ¿ya? Una suerte de reacción en conjunto. Mentira. Te pueden dejar por tu cuenta. Te pueden dejar así, solo frente a los jefes, ¿no? Y como que eres tú el revoltoso, Virgo, o como que eres tú el único que al final reclamó algo. Entonces, ten mucho cuidado. Haz esto bien, no solamente para evitarte el problema que te digo que se puede dar, puede haber una sobre reacción de parte de quienes toman las decisiones en esta organización, sino que, y eso sería lo más lamentable, te puedes perder algo muy interesante que veo en tu futuro. Crecimiento, avance, progreso, incluso, no descartaría yo hasta un incremento en tus ingresos, un aumento de sueldo, salario, en fin. Entonces, por todo ello, ¿quién sabe, Virgo, si al final lo mejor sea simplemente guardar silencio y no reclamar nada? Como dice el dicho, en boca cerrada no entran moscas. ¿En verdad quiere otra cosa? ¿De qué te hablo, Virgo, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja? A ver, yo te sugiero que, te sugiero que no cometas el error de ilusionarte en extremo, porque a pesar de que creas haber encontrado una persona que efectivamente será muy interesante, efectivamente, quién sabe, muy atractiva, ¿no? Vamos, reunirá todas las condiciones, ¿no? Como para pensar que es la persona perfecta. En verdad quiere otra cosa. ¿Qué cosa quiere? No lo que tú, porque tú aquí apuntas, pues, a algo sólido, estable, una relación, en condiciones, vamos, lo que la mayoría quiere, pues, ¿no? El ideal. Esta persona parece que no está en ese estado. Lo que busca es simplemente lo temporal, lo efímero, la aventura amorosa, eso, nada más, ¿no? Le mueve más el deseo y la pasión que el amor y la permanencia y la proyección, el tiempo con alguien. Entonces, si tú terminas enredándote emocionalmente aquí, lamentablemente, pues, más pierdes que ganas, ¿no? Porque esto puede generar, como es natural, como es comprensible, un gran sufrimiento para ti. Y no queremos verte en esa situación. Entonces, lee correctamente todo, ¿no? Lee entre líneas, lee las señales, entiende bien que quiere, y sobre todo, acéptalo, porque a veces hay gente que dice, no, yo le voy a cambiar. Sí, efectivamente, parece que no quiere, pues, nada serio, no quiere llegar a una definición y tal, pero yo estoy seguro, o segura, según corresponda para ti, Virgo, que por mí será capaz de pensar en una relación amorosa sólida y estable. Yo le haré cambiar. Mentira. Eso no ocurrirá. Por más buenas intenciones que tengas, por más ganas que le pongas a esto, por más incluso que intentes conquistarle como nadie nunca hizo antes, eso no bastará. En este caso, Virgo, quién sabe, como suelo decirles, ¿no? Lo mejor sería media vuelta y a otra cosa. Pongan más de su parte. ¿De qué te hablo, Virgo, amor, parejas, novios, enamorados, esposos? Ambos tienen que hacer esto, porque tal como van, y aunque no se den cuenta, aunque no se percaten, oye, la relación parece estar en peligro, ¿no? De estar realmente al borde de la ruptura. Y digo que puede que no se den cuenta, porque aquí yo percibo esas situaciones en las que se normaliza todo, ¿no? En las que de pronto hay ciertos micro maltratos, ¿no? Esas cosas, detalles que uno dice, bueno, sí, así es, pues así le conocí. Es su manera de ser, ¿no? Eso es lo normal, pero yo sé que me quiere. No, hay cosas que no son normales, que no son aceptables jamás. Y uno tiene que defenderse de ese tipo de ataques en caso seas la víctima o uno tiene que cambiar y dejar de hacer eso en caso seas tú quien ejecuta este tipo de maltratos, ¿no? Entonces eso tiene que parar. Ambos tienen que poner más de su parte. Quien agrede, quien ejecuta, tiene que dejar de hacerlo. Y quien soporta, pues tiene que dejar de soportar, ¿no? Tiene que elevar su autoestima, tiene que quererse más, tiene que protegerse en todo orden. Obviamente el primero, el emocional en este caso. Si lo que pretenden es que haya una relación que dure, porque están bajo amenaza, amenaza de ruptura. Todavía no, pero si dejan que esto siga así, si se siguen normalizando este tipo de situaciones, si se ve como que no pasa nada, yo me olvido, al tiempo nos volvemos a amistad y después nos perdonamos y todos igual, todo está bien. No está bien, porque hay cosas que van calando profundamente en el alma y en el corazón, que van dejando huella y que al final, cuando uno menos lo espere, pueden desencadenar situaciones que después no tendrán solución, después no habrá marcha atrás. Detengan esto antes de llegar a ese punto de no retorno. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero. Imagina saber cómo les irá en cuanto a dinero, trabajo, amor, parejas, amor, solteros, la salud o cualquier tema en general. A tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tu gato, no es broma, la casa 6 es de las mascotas, y tú. Combina 6 temas con las 12 casas de la astrología, más las 3 casas del escudo geomántico. Es lo más poderoso que encontrarás en internet, solo en arcanos.com.